Oh, 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 hey, 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 hey Qué calor, oh, en la arena, tú me calientas Más suerte que el sol, 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 nena Qué problema si te hago el amor, oh, oh, oh Si te hago el amor, oh, oh, oh Cuando me bailas así, de ti quiero repetir Los besos que tú me das, mami yo te lo advertí Deja que fluya la temperatura tuya Dios bendiga esa nalga suya, a ti no hay quien te sustituya Cuando sale el sol, ya te quiero ver No comemos con la mirada, nadie sabe nada Una calentura sube la temperatura, tú estás dura Nadie está a tu altura, tú me tientas Y hoy quiero darte cuando sale el sol Hoy solo yo quiero contigo, ya te quiero ver Tú y yo, mami, vamos a pasarla bien Qué calor, oh, en la arena Tú me calientas más fuerte que el sol, sol, sol Nena, qué problema si te hago el amor Si te hago el amor Siento, siento que toca el cielo cuando estoy adentro Baby, esta nota me da pa' ti Baby, tú y yo, bailando encima la arena Una como tú, qué problema Te quiero de almuerzo y de cena Oh, 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 tu mamá contigo si pasó Oh, oh, hicieron completa, tiene to' 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 Quiero los papeles de ese to' 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 Lo hacemos despacio Yo soy un Richard Mellie, el novio tuyo es un Casio Me ve tan buena sin tener que ir al Ignacio Yo me caso Que me toco una vez más Que calor, que en la arena Tú me calientas más fuerte que el sol, sol, sol Nena, que problema si te hago el amor Si te hago el amor Que calor, que en la arena Tú me calientas más fuerte que el sol, sol, sol Nena, que problema si te hago el amor Si te hago el amor Oh 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 ¡Gracias!